Buenos días chicos, ¿cómo están? Ahí está llave Pero vamos de salida porque quiero pasar Vuelvo a comprarme unas cositas que necesito aquí en la casa Y quiero hacerlo antes de que me entre la flojera Porque eso es lo que me pasa a mí Aunque bueno, hoy amanecí con energía, con ganas de querer salir Normalmente pues no me pasa así Así que quiero aprovechar antes de que me entre la flojera De querer salir, de querer hacer algo Así que aprovechando Peter está hoy libre ¿Saben qué? Necesito ir otra vez a la tienda al dólar A comprar más cepillos de esto porque por alguna razón U otra No sé dónde están mis otros cepillos Entonces yo siempre tengo este aquí en el carro Precisamente para poder peinarme Y bueno, no solamente voy para Walmart También voy a pasar al mall Voy a ir al de Altamonte rapidito Porque tengo los chores de Aeropostal que quiero cambiar por una talla más Voy a tratar primero de probármelo antes de cambiarlo Porque eso es lo que me pasó Porque yo creo que son pantalones, son diferentes chores Estoy segura que son diferentes chores Entonces por eso me queda apretado Porque el otro cero, triple cero me quedaba justamente bien Y yo sabía que doble cero iba a ser perfecto para mí Y ahorita pues, así que voy a ir a cambiarlo Por eso Es que en Altamonte dice que Dice que lo único que está abierto es en el del Florida Mall Yo quiero pasar el Altamonte porque es un mall chiquito En cambio el del Florida Mall es grande Pero dice que todavía no está abierto Y no quiero ir a comprar las cosas y dejarlo en el carro Estas lentas están como torcidas o yo no sé Pero sí, déjenme entonces ver Bueno, yo creo que está bien porque queda como media hora El de Altamonte Pero bueno chicos, voy a ir, voy a manejar con tranquilidad y ya Y llego, dice que llego a las 10 y 40 Espero un ratito y aprovecho Aprovecho y después, oh Y después de ahí pues me vamos, vamos para Wormer Oh, tengo que hacerle algo a mi hermano Aprovecho de hacerle algo a mi hermano Ay, tengo que buscarlo ahorita, se me olvidó Tengo que buscarle una cosa que le tengo que hacer a mi hermano Bueno, ya llegué aquí al mall chicos Vamos a ver si está la misma muchacha que me entendió Súper groserísima por cierto Pero bueno, Dios mío chicos No lo puedo creer Peter me sacó la caja donde yo tenía la bolsa chicos Wow Pero bueno, voy a aprovechar que estoy aquí Voy para H&M entonces Para no perder el tiempo Pero ahora tengo que Volver a venir otro día Vamos a ver cuando vuelva a venir Bueno, voy a esperar aquí en H&M Para que abra Y a comprar lo que quiero comprar acá Miren lo que tanto he buscado Aquí lo tienen Voy a probármelo a ver Si están cómodos 37 Lo único que no me gusta cuando vengo a mall Y traerme zapatos Porque para probarme cosas es difícil Pero déjenme probármelo No me gustó chicos Están incómodos Miren qué lindo estos vestiditos así 14.99 No está nada mal Miren qué lindo Para uno ponerse solamente un vestidito y ya Espectacular Y hay verde Esto como parece Esas se parecen a la ropa de Target Pero vine a buscar Este que está acá El fucsia Me lo voy a probar porque veo esto muy bajito Entonces Para luego no venir otra vez En tal caso que no me quede Para devolverlo Pero me gusta este fucsia Y también me voy a llevar uno de este Porque solamente tengo uno Que compré en Zara Y este color me encanta Bueno aquí les muestro Bien el conjuntito Que cargo Que es el conjuntito De De Temu Que la verdad Me gustó muchísimo Pero me voy a probar aquí estos Me voy a probar uno Bueno me voy a probar todos mejor Porque ya ven que depende el color Las cosas son diferentes Y me traje también estos chores Que están en 9 dólares chicos Yo no me acuerdo cuánto lo compré en Target Yo creo que por más Por más Y me gusta porque son Como corticos Es como uno que yo tengo Que es gris Y me encanta Y pues este color ya saben Amo Y pues nada como utilizar conjuntitos Me encanta Si tuviese en fucsia Me hubiese traído uno Ok déjenme Me pruebo esto rapidito Wow No está nada mal chicos No se ve el sostén Se ve súper chévere Y hasta así Mimito Me puedo vestir Ahorita que están muy de moda Estos colores Me puedo vestir así Yo creo que me voy a probar uno solo Y ya O saben que mejor me pruebo todos Si me voy a probar todos Y voy a agarrar uno negro Porque voy a botar ya Uno de los negros que tengo Que ya está feísimo De Sara Porque es lo que dice mi mamá Cada vez que Lo metes a lavar Se le va como que quitando el color Y se pone feo Entonces voy a aprovechar Y me lo voy a llevar Aquí están en 6 dólares 7 dólares pues 7 dólares Y para las personitas que no saben H&M es lo mismo que Sara O sea es la misma compañía Pero H&M más barato Miren ahí los chores Ya saben no vomitan mi pelo Bellísimo Me encanta Súper cómodo Se parece mucho al que les digo Que tengo grises ya Súper cómodo Lo único malo de este material Es que se le puede salir Como pepita después Y eso es lo que le pasó ya Al gris que tengo Pero bueno ahí está Love it Si tuviese un fuxo chicos Me hubiese llevado un conjuntico Pues está bien Porque les he dicho muchas veces Que me gustan los conjunticos Porque así uno no tiene que pensar Que ponerse Ni nada por el estilo Divino Me lo voy a llevar Listo chicos Ya lo compré Me ahorré 10% Porque si pones tu correo Te dan 10% Así que lo puse Pero ahorita voy a comerme Unos cinnamons Chicos me tuve que sentar un rato Porque me mareé un poquito Y me tuve que sentar Voy a comprar el cinnamo Me lo como y me voy Es que creo que tengo hambre No sé De pana tengo bastante Bastante hambre Así que por eso me tuve que sentar Pero ya voy a ir a comprar Bueno chicos Me lo voy a comer Pedí los mini Porque hoy estaban frescos Normalmente Ya no pido los mini Porque ya nunca las hacen frescos Pero ahorita como apenitas Están abriendo Pues está fresquecito Miren esta delicia Nyam Buen provechito Bueno chicos Ya me voy De acá No sé por qué en la cámara Parece que eso estuviese Flasheando Pero no está Pero bueno Vámonos Llegué a la casa Chicos Y miren para donde fui Y compré varias cositas Apareché que estaba por esa área Y lo compré No lo bajé Porque fui De verdad Rapidísimo Porque no me siento bien Estoy como mareada Compré esto Para hacer waffles O panquecas Como ustedes le llaman Pancake Y es de uve mochi Imagínense ustedes Me encanta el uve Y el mochi Ni se imaginan La textura Amo Entonces Lo voy a probar Compré esto Quise probar Porque ahorita está muy viral Quiero ver si de verdad Es tan bueno Como dicen muchas personas A mi mamá le encanta Es su favorito A mi me encanta El de cangrejo Pero pues ellos solamente Tenían de puerco Y de pollo Ya les contaré Qué tal está Y compré Todos De birrias Porque Eso es lo que voy a estar Haciendo ahorita Voy a estar haciendo Ramen de birria Para mí Y a Peter Le voy a estar haciendo Taquitos de birria Así que me voy a poner en eso Y no fui para Walmart chicos Es que les digo Que no sé Me siento así mareada Voy a tener que Llamar al doctor Si mañana me sigo sentando así Voy a llamar Puede ser que sea la medicina Y el heart rate No lo tengo tan bajito Como para estar mareada Me voy a sentar Y me voy a comer una banana Y ahorita me pongo a hacer La comida A mi lo único que me preocupa Es Peter Porque ya ven Que cuando él está en la casa Entonces es de que Él tiene que comer A cierta hora En cambio yo Me puedo comer el plátano Y hago la comida Con tranquilidad Y eso Él no Él tiene que comer A cierta hora Pero como él hizo café Dice que se siente Pues Un poquito mejor Bueno Ya vamos a comer Mira baby Esta delicia Birria Tacos de birria Así que se están comiendo Muy buen provecho Yo ya estoy terminando De hacer el mío Miren Wow Wow chicos Es Wow chicos Esta es la vaina Más buena Del mundo Peter estaba Encantadísimo Y que Son los mejores tacos Que le he hecho Así que Se los recomiendo 100% Comprenla en Trader Joe's La cajita te sale Como para hacer Como 8 tacos Puedes hacer 8 tacos Está buenísimo Quedó un poquito ahí Pero lo voy a guardar Ahorita porque Se lo voy a estar utilizando Para la noche Para yo hacerme el ramen Y a Peter le vuelvo a hacer taquitos La caja me costó 7.99 7.99 Pero vale la pena Porque puedes comer Varias veces Déjeme terminar de recoger acá Voy a descansar un ratito Y salimos a Walmart Porque así necesito Comprar Que si Plátano Que si Cambur Y bueno Un montón de cosas Ya hice la orden en Walmart Y lo voy a estar buscando A las 6 Lo quise hacer así Porque así de esa manera No camino Me siento un poquito mejor Pero no sé si De repente caminando Me desmayo Algo así Así que lo hice Y pues quería hacer Mis waffles Pero estoy pensando Con qué comérmelo Con leche condensada No me lo voy a hacer ahorita A lo mejor me lo haga más tarde O si no me lo hago mañana Porque ya pedí algunas cositas En Walmart Que necesito Como leche Avena Plátano Y otras cositas más Pero por mientras Yo siempre dejo de comer Aunque ya ha pasado un rato Desde que comimos Me gusta como picar en algo Y voy a estar comiendo Esta que son Que es guava Con queso Así lo comen los cubanos En Venezuela Si no me quedo con No me acuerdo No sé Porque nunca fui five De comer guava La guava así Pero yo creo que nosotros No lo comíamos con queso Sino así nada más Pero sí Me lo voy a comer ahorita Así es como lo comen Los cubanos La familia de Peter Porque es riquísimo Antes no me gustaba En lo absoluto Igual que la guava A la guayaba Ellos le llaman fruta bomba O no sé si es como De esa manera que lo hacen Pero también Nosotros en Venezuela Lo comíamos mucho Los que vienen así Bien dulcitos Así Nunca fui fan A mi papá Les encanta Vamos de salida Chicos Va a llover Peter ha estado trabajando Aquí en el carro ¿Hay ganas libres de edad? Pero vamos de salida Porque él tiene que hacer algo Y pues si el orden está lista Pues a buscarlo De una vez Llegamos Aquí a Ace Chicos Y bueno Peter va A comprar varias cositas Miren Les voy a mostrar El color que yo quería Yami me había dicho Bueno Estaba aquí Miren Los más populares White dove Voy a ver si lo tienen aquí Porque la otra vez Vienen con la abuela maría Y no lo tenían Yo creo que es el que más se lleva Miren este es el color No se ve bien En cámara Pero este es el color Pero ¿Saben qué? Yo creo que viéndolo así Se parece un poquito Al que elegimos Pero se llama white dove Los tornillos que necesita Peter Ahora vamos a buscar Coño Ahorita no me acuerdo Cómo es que se llama Pero en la ferretería Se vendía mucho Lo que se le pone a la poceta Bueno A la taza Como ustedes llaman Vamos a agarrar unos filtros Para la casa Este Pero no sé cuánto quiere Peter No sé si querrá uno solo O dos Lo voy a preguntar Pero este es Estaría uno de estos Mi sueño dijo que tenía uno Y que nos lo podía dar Creo Pero me gustaría ponerla fuera Para bañar a los perritos Ya a mí ahorita tiene uno Y ahí ella baña a los perritos Este está chéverísimo Pero este es plástico ¡Listo! Nos vamos Peter carga los filtros Y ya para la casita No creo que mi orden Este lista todavía Bueno No son ni las seis Y mi orden ya está lista Así que voy a ir a buscarlo Miren a Pirito por acá ¡Bye baby! Bye baby Metido aquí abajo Trabajando Pero bueno Vamos a ir a buscar Mi orden Hasta que caiga un palote De agua Ya me dejaron la orden Y ando comiendo pistacho Que lo acabo de ver aquí Que lo compramos en Aldi Mi mamá y yo Pero bueno Ya me pusieron la orden Así que vámonos a casita Me gusta mucho la gente de aquí Cuando vienes a buscar la orden Porque son muy amables O sea Súper súper amables Pero bueno Vámonos a casita ¡Oh! Le va a ayudar Con las bolsas Bueno voy a poner todo el mercado Y pasé a Paulix rapidito chicos Compré esto Por si me dan unos cambures Muy amarillos Muy verdes Pero creo que me lo dieron bien Y fui a Paulix a comprar esto Porque en Walmart No lo están vendiendo Así que lo fuimos a comprar Déjenme poner todo esto rapidito Miren esta delicia Que me estoy haciendo Me estoy haciendo un mousse De fresa Me encanta Es mi favorito Solamente el de fresa Y el de blueberry Pero otros sabores Nunca me ha gustado Creo que el de uva También me gusta Pero ya los otros sabores No están tan buenos Como pueden ver chicos Me acabo de salir de bañar Qué rico de verdad Es bañarse Es tarde Pero no voy a secar el pelo Porque no me gusta acostarme así Pero por supuesto Quería pasar a despedirme de ustedes Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Por el apoyo La verdad Se los agradezco muchísimo Y pues nada Como siempre No olviden comentar aquí abajito Dame el like Porque sabéis que eso Me ayudaría muchísimo Les mando un besote Y nos vemos En el vlog de mañana Bye